La Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía reveló que el año pasado la pobreza en El Salvador incrementó un 3%, dato que preocupa a algunas entidades como la Fundación Nacional para el Desarrollo Funde. Su director ejecutivo, Roberto Rubio, sostiene que se debe trabajar en medidas no solo para el desahogo fiscal, sino también para mejorar el crecimiento económico. Es urgente el acuerdo fiscal, pero también es urgente un acuerdo en materia de crecimiento económico, porque aunque usted mejore el fisco, hoy si usted no corrige los problemas del crecimiento, pues digamos a los meses va a volver a tener el problema. Dos de los países que han logrado tener avances en desarrollo económico en los últimos años, desde la crisis de 2008, es Costa Rica y Panamá. Así lo evidencia el quinto informe de Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible, que presentó Funde. De allí la necesidad de un cambio de rumbo, dicen estos analistas. Si no hay reactivación de la economía, si no hay inversión, si no hay empleo, pues difícilmente se camina. La pobreza sigue, se profundiza, a pesar de los millones de dólares que se gastan en los famosos programas sociales. El problema es que todas las apuestas estratégicas que se hicieron en El Salvador a partir de 1989 fracasaron. ¿Cuál es la respuesta a esta situación? Una respuesta sistémica, o sea, atacar al sistema, atacar el funcionamiento del sistema. En el informe se señala que los estados deben unir esfuerzos en el diseño y ejecución de los temas claves como generación de empleo, para tener así un mejor alcance dentro de las poblaciones. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.